Ay que nena mas linda, ay que cosa mas chula, tu eres mi nena, tu eres mi nena Ay que nena mas linda, ay que cosa mas chula, tu eres mi nena, tu eres mi nena Tu eres una chuleria porque el cosito mas alegre en el gorote Ay chuleria, chuleria, por eso es una chuleria porque el cosito mas alegre en el gorote Ay chuleria, chuleria, blau me arrebata, ma ma, blau me arrebata, ma ma, blau me arrebata, ma ma Blau me arrebata, ma ma Yo conocía una nena tan bella, ella es tan bonita, una nena tan bella Yo conocía una nena tan bella, ella es tan bonita, una nena tan bella Blau me arrebata, ma ma, blau me arrebata, ma ma, blau me arrebata, ma ma Blau me arrebata, ma ma Vamos a darle, vamos a estar en el oscuro y contra el muro me digo que no sabes que yo respiro Vampiro, yo quiero ser tu vampiro y respira, tenemos aire que yo respiro Pachiturro Me la llevo cuando te toque, no nos vea, cuando te beses, no nos vea Me la llevo cuando te beses, no nos vea Ahora te busco, ma, 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 ahora te veo y ni te conozco Ahora te sueltas ya, si te veo con otro yo no respondo Que no fumo, mi madre loco Bien loco, bien loco, bien loco, bien loco, tu novia me быстро Ya no loco, bien loco, bien loco, bien loco, yo vim y la ranque Contra la pared, contra la pared, contra la pared Blown me arrebata